Música Buenas noches amigos y bienvenidos una semana más al Mundo del Rojo, el programa que cuenta lo que otros callan. Y esta semana amigos hay muchísimo que contar porque tenemos que contarles el desastre, el desastre que ha vivido España con la elección de Pedro Sánchez, amigos, el peor presidente que podía tener España en estos momentos tan difíciles que se avecina y además con el posible apoyo de nuevo de los golpistas, de los comunistas y también de los racistas del País Vasco. En definitiva amigos, España se enfrenta a una encrucijada muy complicada de solucionar con estos resultados electorales y lo peor de todo, la derecha ha desaparecido amigos, el centro derecha acaba de desaparecer del mapa, el Partido Popular se ha hundido totalmente y Vox no ha llegado a los resultados que parecía que iba a alcanzar. La división, lo vamos a ver luego posteriormente, la división de a la derecha ha beneficiado claramente a Pedro Sánchez. Y para hablar de todos estos temas, pues hoy os hemos preparado un super programa, un programa que va a estar con nosotros, nuestro querido Carlos Cuesta. También amigos, va a estar en este programa, como no, el profesor Roberto Centeno, don José María Aguilar de la Casa Aguilar estará también con todos nosotros, José Luis Cordeiro, el nuevo candidato al Parlamento Europeo y Luis Pedrosa que desde Venezuela nos hablará de la situación que está viviendo el país, hermanos. En definitiva amigos, un super programa en el cual ustedes no se lo pueden perder. Pero antes de empezar, amigos, déjenme darles las gracias, las gracias por el seguimiento que tienen en la cadena, son ya cientos de miles los espectadores que tienen en la cadena, cada día va sumando más. Y los datos en YouTube el pasado fin de semana fueron espectaculares. Tuvimos en nuestro canal prácticamente 900.000 espectadores o visualizaciones que lo hicieron un canal de referencia. Además, el mundo al rojo por cuarta vez consecutiva, amigos, por cuarta vez consecutiva fue tendencia en YouTube. Todo un auténtico logro que se lo debemos a ustedes, a ustedes que nos siguen todos los días, a ustedes que nos acompañan y a ustedes que nos hacen grande. Recordarles que pueden ver también Distrito Televisión en la TTT de Madrid en la frecuencia 45 y 57. También nos pueden seguir online en el distrito.es o en distrito.tv.es. Entonces, como os he dicho antes, en nuestro canal de YouTube, suscríbanse, ya prácticamente más de 47.000 suscriptores y como hemos dicho anteriormente, son miles, cientos, casi millones de visualizaciones las que estamos teniendo. Este mes aproximadamente vamos a pasar de los 3 millones de visualizaciones, amigos, se lo recuerdo. Ahí también nos pueden seguir en Twitter, arroba mundo al rojo o hashtag mundo al rojo o en Facebook en Distrito Televisión. Y, amigos, quien quiera mandarnos sus mensajes, sus opiniones, os recordamos, mándenoslo a nuestro WhatsApp, a WhatsApp con el número de teléfono, el 669-728-673. Y vamos a empezar, vamos a empezar el programa porque son muchísimas las cosas que han pasado, muchísimo, amigos. El pasado domingo, desde aquí, emitimos ese famoso especial España decide y a mitad del programa se nos quedaban todos nuestros entusiasmos por los suelos. ¿Y sin por qué se nos quedó el entusiasmo por los suelos? ¿Por qué Pedro Sánchez sacó dos millones más de votos cuando Podemos solo sacó uno? Pues principalmente porque utilizó el voto del miedo. El voto del miedo fue aprovechado por Pedro Sánchez y principalmente, amigos, porque el centro derecha fue totalmente dividido. Yo entiendo que los partidos tengan sus resquemores, sus egoísmos, pero, amigos, estamos hablando de España. Y España está en una situación muy delicada y los líderes políticos tienen que saber que o el centro derecha va unido o Pedro Sánchez va a estar en la Moncloa, pues, durante décadas. Por una sencilla razón, amigos, porque hay una cosa que se llama sistema DONG y en el repartimiento de los escaños por provincias perjudica la división. Lo van a ver luego, posteriormente, ustedes. Casi un millón de votos del centro derecha que no dio ningún tipo de representación. Y en 19 provincias, amigos, Pedro Sánchez se llevó el último escaño precisamente por la división del centro derecha. Esto no se puede permitir. Está muy bien que demos discursos de que somos todos muy españoles, nos damos golpes en el pecho, yo el primero. Pero, amigos, tenemos que llegar a un acuerdo. Tenemos que unir fuerzas, porque si están divididos, perdemos. Hay un lema, divide y vencerás. Es lo que ha hecho Pedro Sánchez. Pedro Sánchez, un presidente nefasto para el país. Un tipo que supuestamente ha copiado una tesis. Que es un doctor fake. Que ha llegado a la Moncloa gracias a los enemigos de España. Un Pedro Sánchez que ha hecho una campaña electoral, amigos, de forma, con una financiación fraudulenta, utilizando el BOE para ganar las elecciones. Si ya sabemos cómo es Pedro Sánchez. Pero no es tonto. Y él sabía que convocando las elecciones ahora y dividiendo el voto de la derecha, como estaba bien dividido, tenía todas las posibilidades de ganar. Lo cierto es que tenemos también que hablar del Partido Popular. El Partido Popular que parece que empieza a cambiar de opinión. Ahora empieza a llamar a voz ultraderecha. No, señores del Partido Popular, no llamen a sus posibles aliados con los que se tienen que unir en el futuro. No le llamen ultraderecha. No caigan en la trampa de la izquierda, porque ya su cambio de opinión le puede tener consecuencias muy graves para las próximas elecciones municipales. Porque ahora mismo hay que olvidarse de todo. Porque si esta tendencia, estos resultados se repiten en toda España, en todos los ayuntamientos y comunidades autónomas, amigos, sí que el Partido Popular puede desaparecer. Y lo que tiene que hacer ahora es tener las ideas claras, hacer su campaña, pensar en posibles pactos, llegar a acuerdos con los que piensan igual que ellos y no lanzar insultos, que se acaben ya los insultos entre los partidos en manos. Esto es lo que piden todos los españoles, porque al final el resultado, el resultado es que un engendro político está en la Moncloa. Y el resultado es que vamos a la recesión y si ustedes no hacen nada, ¿qué es lo que piden todos los españoles? Lleguen a acuerdos, quiten al que tengan que quitar, pero lleguen a acuerdos, amigos. Que nos estamos jugando a nuestro futuro, el destino de España. Está muy bien que estén en política, pero la política no solo son que te den besos por la calle y firmar autógrafos y que te hagan fotos. La política, amigos, está para el bien común y los partidos políticos, si son partidos patrióticos, tienen que estar para el bien común de España. Y si no, que se larguen, porque para eso ya tenemos los suficientes partidos. Unamos fuerzas todos, unamos fuerzas y acabemos con esta indominia que se llama Pedro Sánchez. Por eso, a partir de mañana, amigos, todos adelante y todos a luchar para no perder esas comunidades autónomas y esos ayuntamientos que, lógicamente, podrían hacer que su ciudad o su comunidad autónoma caigan en el mismo caos que puede caer el Estado español. En definitiva, amigos, recuerden que la verdadera información consiste en estar bien informados. Y empezamos con la actualidad, la actualidad de lo que ha pasado en estas elecciones. Muchos del Partido Popular echan la culpa de sus resultados a Vox. Pero yo creo que la culpa no es de Vox. La culpa es de un señor que se llama Mariano Rajoy, que ha dejado una herencia envenenada al centro derecha. El centro derecha español, el centro derecha que dirige Pablo Escasado. Vox ha ocupado su puesto y, lógicamente, al ocupar ese puesto, amigos, pues se han llevado los votos de la gente. Ahí tiene la noticia. El PP perdió 1,6 millones de votos con Vox y 1,4 con Ciudadanos. ¿Por qué pasa esto? Cuando se dio el golpe de Estado en Cataluña, amigos, los españoles pedían a Mariano Rajoy una respuesta contundente ante tanta infamia. Mariano Rajoy no lo hizo y ese hueco fue ocupado por Vox. Y, lógicamente, lo que no puede hacer el Partido Popular es ahora decir que va a aplicar un 155 más potente cuando no lo ha hecho hace un año. Eso es la pérdida de confianza que se ha llevado la gente de Vox. Y luego tampoco puede decir o hacer lo mismo que Vox, porque al final mucha gente se ha ido a Ciudadanos. Esto, ¿qué es lo que ha supuesto? Lo hemos dicho antes. 1,6 millones de votos para Vox y 1,4 para Ciudadanos. Pero todo esto vamos a verlo en un gráfico, amigos. Si me ponen el gráfico, ahí tienen ustedes el gráfico. Miren ustedes bien lo que suponen. El partido de Vox, ahí tienen, sacó prácticamente 700.000 votos que no tuvieron representación. Ahí tenemos a Ciudadanos, que sacó unos 150.000 votos y al Partido Popular más o menos igual. ¿Esto qué es lo que supone? Que la derecha perdió prácticamente un millón de votos que no tuvieron representación. Y principalmente, ¿por qué es? Porque estaban divididos. Lo dijimos aquí, no se puede ir divididos a las secciones. En esas pequeñas provincias, en esas pequeñas provincias, hagan ustedes algo, lleguen a algún tipo de acuerdo. Porque al final en esas pequeñas provincias ha supuesto que el Partido Socialista se lleve 19 escaños. Tras el reparto de votos según el sistema electoral actual. ¿Y por qué? Porque votos que iban a unos o a otros, al final esa división le beneficiaba el último escaño al Partido Socialista. Ahí tienen donde está la derecha, que parece que ha desaparecido. No ha desaparecido. Es que así es imposible ganar las elecciones. O se sacan 12 millones de votos o más de 12 millones de votos con tres partidos o no se gana. Y aparte, Pedro Sánchez, amigo, ha sido muy inteligente. Ha sido muy inteligente. En este caso, él y sus asesores. Porque sabía que utilizando el voto del miedo iba a movilizar a la izquierda. Y tanto que la ha movilizado. No solo ha cogido el millón de votos de Podemos, sino que ha cogido un millón de votos más. Es que no se dan cuenta que son 40 años de adoctrinamientos en las escuelas, en los medios de comunicación. Que son 40 años donde la derecha siempre sale en las películas como mala, muy mala. En las series sale también mala, malísimas. Vean ustedes al pescadero de la casa vecina. Sí, la casa vecina. Eso es un estereotipo de la derecha. Siempre salen como racistas, intolerantes. Todo eso cala en la población. Y si además cuenta Pedro Sánchez con la mayoría de los medios de comunicación, pues tenemos este resultado. No se extrañen. Es que es un cúmulo, un cúmulo de propósitos, los que han tenido los partidos de centro-derecha, que nos lleva a esta situación, que a ver cómo salimos de ella. Y lo primero que tenemos que hacer para salir de ella, amigos, es en las próximas elecciones, pues dar un golpe de efecto, por lo menos para decir a esta gente que está gobernando que estamos aquí. Porque es que encima hemos sacado más votos en conjunto que ellos. Pero esto, sacar más votos no significa ganar, significa, amigos, sacar más votos, hay que transmitirlos o hay que traducirlos en escaños. Vamos a continuar, vamos a continuar porque Moncloa, Moncloa, amigos, ofrece a Esquerra Republicana, ahí lo tienen, un estatut similar al que tumbó el Constitucional en Cataluña como nación. Bueno, parece que Pedro Sánchez, amigos, quiere blanquear a los golpistas. ¿Y por qué? Porque sabe que con Podemos y Esquerra Republicana puede formar gobierno tranquilamente. Ese es el resultado principal de lo que han votado los que han votado al Partido Socialista, que estemos de nuevo en manos de los golpistas. Pero para hablar de este tema tenemos al otro lado del teléfono a Carlos Cuesta. Buenas noches, Carlos. ¿Cómo estás? Muy buenas. ¿Cómo estáis? Carlos, la verdad, bueno, primero, antes de todo, estas elecciones nos han dejado un poco trastocados, ¿no? Bueno, algunos nos han dejado un poco trastocados. Algunos, no sé, debe estar en medio de una hecatombe, porque yo no sé muy bien qué es lo que está ocurriendo, ¿no? Pero, vamos, oye, cada cosa es como es. Cuando alguien tiene un control mediático como el que tiene la izquierda, pues acaba ocurriendo lo que pasa. Cuando alguien te deja totalmente lastrado a una determinada corriente y a un partido, en concreto al Partido Popular, por haber hecho, y me refiero a Mariano Rajoy, cesión tras cesión en Cataluña, cesión tras cesión al nacionalismo vasco, cesión tras cesión económica enviando dinero para que los golpistas acaben fabricando un estado paralelo, quien es capaz de poner en la calle a Bolinaga olvidándose de lo que han sido las víctimas en la historia del Partido Popular, quien es capaz de subir y saquear impuestos a las familias, a los autónomos, a las empresas, después de que era el grueso, el grueso absolutamente medular del voto del Partido Popular, pues, bueno, evidentemente, después de semejante impacto y después de semejante daño, pues, evidentemente, acaba ocurriendo lo que acaba ocurriendo, ¿no? Y eso no se solventa en nueve meses. Carlos, después de este primer análisis, la exclusiva que sacabas hoy en OK Diario, pues, de nuevo nos mete en un lío, un estatuto que el Constitucional ya ha hecho para atrás, el Partido Socialista quiera aprobarlo a toda cuesta y ahora a lo mejor, pues, con la mayoría en el Tribunal Constitucional lo puede conseguir. Bueno, claro, vamos a ver, aquí se emprende una segunda etapa de este tipo de cesiones al nacionalismo, se está vendiendo una historia que no es real, se está diciendo que en estos momentos Pedro Sánchez ya no depende del nacionalismo, como que no, perdón, digo, ¿quién está ahí dentro? Y dice, no, no, no depende del nacionalismo, ¿por qué? Y se empiezan a sumar y se dice, para pasar la investidura le basta con Coalición Canarias, vale, el Partido Regionalista de Revilla, bueno, venga, vale, aceptemos Pulpo como animal de compañía, tal, y de pronto llegan a PNV, dicen, PNV, digo, perdón, pare un momento si no le importa, me vuelve a repetir eso de que el Partido Nacionalista Vasco no es nacionalista, porque en algo vamos a coincidir, no es nacionalista, es separatista. El Partido Nacionalista Vasco lleva negociando de tapadillo, hurtadillas, un estatuto, que lo llaman así, el Estatuto Vasco, que recoge, entre otras cosas, un régimen de autodeterminación plena, en el cual, eso sí, los nacionalistas vascos han estado negociando con Sánchez, y esto está publicado en OK Diario, nadie nos lo ha desmentido y nadie nos lo puede desmentir porque tenemos los papeles. Entonces, ahí lo que aparece es directamente cómo se ha ido negociando una autodeterminación en la cual, como ellos, el País Vasco, obtiene más de estar en España que de salirse, son más listos que los separatistas catalanes y dicen, yo autoproclamo mi autodeterminación, pero acto seguido lo que hago es con esa autodeterminación quedarme como una especie de Estado libre asociado dentro de España, pero porque a mí me da la gana. Y recoge un estatus en el cual dice, las negociaciones a partir de ahora no son en subordinación, son de igual a igual, en el momento en el que yo quiero me marcho, porque yo soy otra nación, yo soy un sujeto, además lo dice, político, nación como sujeto político, sujeto político soberano y de derechos. Es decir, se autodeterminan de facto y eso lo está negociando Pedro Sánchez. Entonces, ahora lo que vamos a ver es trasladado ese esquema al escenario catalán. ¿Por qué? Porque lo que quiere Pedro Sánchez es atraerse una órbita de negociación, convertir en una especie de PNV a izquierda. Dice, bueno, estos que tienen al prófugo, el señor que está en Waterloo, por ahí escondido, bueno, escondido poco, pero bueno, Carles Puigdemont, dice con ellos no quiero negociar, lo cual además le viene bien, porque en el fondo PDCAT sigue teniendo dentro la vieja convergencia. Dentro de la vieja convergencia hay gente que todavía no piensa en clave socialista y dice, ya esto del saqueo fiscal nos destroza la economía y este tipo de cosas. Pero a él le viene mucho mejor, lógicamente, a Pedro Sánchez negociar con Esquerra, que es el famoso plan Roures. Entonces, lo que le ha ofrecido a Esquerra es, oye, si tú bajas un poco el pistón, si tú lo haces de tapadillo, yo te puedo entregar más. Mira lo que está pasando con el primo vasco. Y lo que está haciendo es trasladar el esquema de negociación del País Vasco a Cataluña. ¿Cómo lo hace? A través de un nuevo estatuto catalán. ¿Qué lleva ese estatuto catalán? Primera premisa, directamente el reconocimiento de Cataluña como nación. No especifica si es como nación este término que se han inventado ahora, que es maravilloso, que dicen que evidentemente no es suyo el invento, pero lo retoman para llevarlo a un texto legal, diciendo una nación que no nos referimos allá como cuestión jurídica. Entonces, la primera pregunta es si es una nación cultural, ¿qué hacen en un texto jurídico? ¿Una definición cultural? Bueno, reconocen Cataluña como nación. Y a partir de ahí empiezan todas las sesiones. Una garantía de inversiones que tenemos que pagarles todos a Cataluña, el control con competencias propias y compartidas sobre la inmigración, lo cual es literalmente ceder una capacidad absolutamente soberana. El control de las fronteras no es cedible a ninguna región. Es una competencia absolutamente centralista y unitaria, la tiene el Estado, porque, lógicamente, quien protege las fronteras es el Ejército, y el Ejército no se puede fraccionar. También lo hacen con la justicia, se comprometen a crear una especie de consejo, en el caso del País Vasco, un consejo de justicia de Euskadi. Trasladado, lo llaman así ellos, trasladado a Cataluña, pues sería un consejo de justicia catalán. ¿Qué es lo que van a acabar haciendo ahí? Bueno, pues, por ejemplo, trasladar la competencia de quién asciende y quién no asciende en la carrera judicial. Traducido, el que sea bueno con los separatistas ascenderá, el que no tendrá menos sueldo y posiblemente, pues, acabe, pues, sabe Dios dónde, en un juzgado de primera instancia perdido en un pueblo donde no quiere nadie. Es decir, les van a dar los mecanismos con los cuales ir consiguiendo de forma ladina y escondida lo que PDCAT está pidiendo de forma absolutamente obscena y abierta. O sea, que esto es una independencia de facto, totalmente. Sobre todo, vamos a ver, José Ángel, es que aquí ya empieza a ocurrir una cosa. Nosotros, por desgracia, y a lo largo de un montón de gobiernos, del Partido Popular y del Partido Socialista, se ha ido caminando, pom, 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 hasta llegar a tres pasos, dos pasos del precipicio. Entonces, aquí todo el mundo parte de una afirmación que es falsa, que es que los estados no se pueden romper. Sí, los estados se pueden romper. Sí, la vivienda puede bajar de valor. Sí, los estados pueden quebrar. Son máximas una cosa un tanto extraña que se han implantado como supuestas verdades absolutas que no lo son. Claro que un Estado se puede fragmentar, claro que te puedes cargar el Estado de Derecho, claro que te puedes cargar la convivencia. Entonces, seguimos caminando cuando ya solamente quedan dos pasitos para el precipicio. Entonces, este pasito ya es muy difícil de revertir. Un pasito en el cual tú le das el control de la justicia, le das el control de las fronteras, le das el control de la inmigración, le das el control pleno del gasto. Exactamente, ¿qué es lo que queda? Es que al final se va a producir una situación en la cual acaben siendo todos los demás los que digan, oiga, ya que usted hace lo que quiera y se lo pago yo, mire, ¿qué quiere que le diga? Es que prefiero que se vaya. Se va a acabar produciendo una situación de ese estilo y, sobre todo, has perdido todos los mecanismos con los cuales después obligar a acatar el cumplimiento de tus leyes. Entonces, ¿dónde está ese cumplimiento como carta magna de la Constitución? ¿Cómo lo vas a exigir cuando lo violen? ¿Cómo no vas a acabar llegando a un referéndum si les acabas de dar todo el poder para que ellos mismos tengan capacidad de convocarlo? Entonces, ya a dos pasitos del precipicio alguien ha decidido dar uno y medio. Entonces, basta un temblor para que nos caigamos por el precipicio. Pues, desgraciadamente, Carlos, eso es lo que acaba de elegir la gente el pasado domingo que el Partido Socialista llegue a este tipo de pactos y que la República gana y los independentistas caltalanés, lógicamente, puedan alcanzar la independencia sin dar un golpe de Estado abiertamente, ¿no? No, totalmente. Bueno, el problema, además, es que si se mira la radiografía de lo que ha ocurrido este 28A o el resultado, es un resultado duro, porque aparecen tres bloques de población. Siempre habíamos hablado de las dos Españas. Bueno, pues ahora tenemos tres y una de esas Españas no quiere ser España. Entonces, tenemos dos bloques de 11,2, 11,3, más o menos, millones cada uno de personas en el centro-derecha y en la izquierda. No hay centro-izquierda en España. El centro-izquierda lo hemos denominado todos centro-derecha porque es ciudadano y porque se mantiene fiel a la Constitución y fiel a la Unidad de España, lo cual es de agradecer. Pero lo cierto es que es un centro-izquierda al que llamamos centro-derecha porque ya hemos asumido que la izquierda no respeta la Constitución. Entonces, tenemos 11,2, casi 11,3 millones de personas en el centro-derecha. Tenemos 11,2, 11,3, prácticamente iguales, en el centro-izquierda. Pero ha aparecido un tercer bloque, que hasta las pasadas elecciones pesaba 1,8, 1,6, oscilaba, dependiendo de las elecciones, de personas que votaban separatista. Se ha disparado hasta 2,1 millones. Entonces, tenemos un problema muy serio, muy serio, un problema severísimo. Y ese problema significa, además, que va creciendo a un ritmo brutal. Desde el año 16 hasta ahora se ha incrementado en ese volumen. Nada más y nada menos que en 600.000 personas que han votado en clave separatista. Para que nos hagamos una idea, PNV tiene cuatrocientos y pico mil votos, cuatrocientos noventa y ocho mil me parece que son exactamente. Es decir, ha aparecido todo un nuevo partido separatista en volumen, más que todo un nuevo partido separatista. ¿Eso por qué se ha conseguido? Bueno, pues por el adoctrinamiento en las escuelas, no controlado, lanzado o permitido. Me da lo mismo. Porque, evidentemente, se está acosando y se está impidiendo el desarrollo libre de pensamiento y libre de expresión a la gente que no quiere vivir en clave nacionalista. Porque se ha mantenido una política de prevaricación. Hay una obligación de mantener iguales los derechos de la gente en todos los rincones de España. Y, sobre todo, cuando se dé una violación de sus derechos. Y, evidentemente, sacar al niño, al hijo de un guardia civil a la pizarra para marcarle e insultar a su padre en Cataluña o en el País Vasco, evidentemente es una violación de derechos. Y nadie ha hecho nada mientras ocurría eso. Porque, evidentemente, que dos guardias civiles y sus novias sean apaleados a la salida una noche, saliendo de juerga o de marcha o de copas, de lo que ellos quieran en Alsazua y que haya una corte de animales de más de veintipico personas que los apalean y decir que eso no pasa nada, como está diciendo el Partido Socialista, que, hombre, que hay que tener en cuenta, que, claro, la libertad de expresión, eso significa una vulneración absoluta de los derechos. Y eso se ha estado permitiendo sistemáticamente en España. ¿Y el resultado cuál ha sido? Pues que la gente, evidentemente, la gente no son legionarios. La gente no tiene por qué estar defendiendo determinadas cosas y hay mucha gente que decide que, oye, más me vale vivir en paz que convertirme en un héroe. Y eso ocurre y es así. Realmente por eso en los Estados de Derecho tenemos instituciones. Por eso hay una fiscalía que debe actuar y no actúa. Por eso tenemos que tener una policía a la cual se está expulsando de País Vasco, Navarra y Cataluña. Por eso tienen que estar, para garantizar que la gente no se tiene que convertir en héroes, porque nadie está obligado a ser un héroe. Y, además, la gente no quiere marcar a sus hijos, no quiere que sus hijos tengan problemas. Pero por esa cobardía absoluta ignata, lo que está ocurriendo es que hay determinadas zonas donde se está perdiendo el control. Y se está perdiendo el control y se está disparando el separatismo. Bueno, pues claro, tenemos 600.000 separatistas más, enhorabuena. ¿Y eso qué hace? Pues hace que la única forma de gobernar o el que tenga siempre las papeletas de ganador en una selección sea el que puede pactar con esa gente. Claro, pues ese es el resultado de tanta cesión, de tanta cobardía, de tanta forma meliflua, de tanta manera de entender la política que no es política. Porque la cobardía no es política. Pues, Carlos, muchísimas gracias por haber estado al otro lado del teléfono. Te vemos mañana con España a cuestas y con esas noticias que tienes especialmente preparadas para todos los telespectadores de Distrito Televisión. Un abrazo. Un abrazo. Cuídate mucho. Y continuamos, amigos, continuamos porque todavía estamos con la resaca, con la resaca de las elecciones. Y ha sido el presidente de la COE el que pide a Partido Popular y a Ciudadanos que se abstenga en la investidura y dejen gobernar a Sánchez. Lo cierto, amigos, que parece algo muy duro que el Partido Popular y Ciudadanos, pues, voten en contra, no voten en contra de Pedro Sánchez para que sea presidente. Pero hay que empezar a pensar un poco con la cabeza. Si Pedro Sánchez no cuenta con los apoyos para ser investido presidente, va a pactar claramente, ya lo ha escuchado a Carlos Cuesta, con Esquerra Republicana y Podemos, PNV y toda la patulea de partidos golpistas e independentistas. ¿Esto qué es lo que significaría? Pues que tendría que dar continuas tensiones a estos partidos. Hay que llegar a algún tipo de acuerdo. El mal menor sería que Ciudadanos llegara a algún tipo de acuerdo con el Partido Socialista. Es evidente también que el señor Rivera no se quiere suicidar con Pedro Sánchez. Pero aquí tenemos que dejar de hacer estrategias políticas de los partidos políticos y tenemos que pensar en el bien común de España. Y el bien común de España es sacar como sea del gobierno a Podemos y a golpistas. Y la única forma es llegar a acuerdos con Pedro Sánchez, por lo menos en la investidura. Luego ya veremos. ¿Por qué? Porque estamos en una situación muy complicada. La economía está teniendo síntomas ya de crisis y ya casi a las puertas de la recesión. Y en definitiva, amigos, lo que no podemos llegar a una recesión con toda esta patulea de inectos y enemigos de España. Continuamos. Continuamos porque son muchísimas las noticias. Y sobre todo hay que felicitar a las feministas radicales, amigos, porque están celebrando que se aseguran las millonarias subvenciones tras la victoria del Partido Socialista. Lo vimos cuando Pedro Sánchez salió al balcón de Ferraz como la Carmen Calvo, la de Cabra, pues salía con una camiseta de yo soy feminista, por cierto, en inglés. Estamos hablando de que esta victoria del Partido Socialista supone aproximadamente 15.631 subvenciones y son 150 millones de euros que van a tener las feministas radicales, las feminazis, como ustedes la conocen, para que puedan seguir haciendo adoctrinamiento. Y sobre todo esa ideología de género, amigos, tan destructiva, esa ideología de género que enfrenta a hombres y mujeres, poniendo a los hombres como seres malignos y las mujeres víctimas de esos hombres, de esos ogros que, lógicamente, las maltratan, las matan, etc. ¿Esto qué supone? Pues más de lo mismo, que en los colegios se siga adoctrinando para que luego cuando vote un millón, cien mil jóvenes más, como en estas elecciones, pues la mayoría del voto se vaya al Partido Socialista que va a gobernar con la gente que ya se hemos dicho antes. Y vamos a terminar con el error que cometió Vox en las elecciones. Cometió un error a no mandar un mail-in masivo. Si lo hubiera hecho, habría sacado 11 escaños más, tantos como podemos. Estamos hablando de que hubiera movilizado entre un 1,25% o un 1,5% y la hubiera situado en el 11,5% o 12% de los votos. ¿Qué queremos decir con esto? Mucha gente no votó al Partido Verde por una sencilla razón, porque tiene miedo de ir a un colegio electoral y que le vean, que le vean votar a Vox, porque se ha estemitizado a este partido. Se le ha dicho que es un partido de ultraderecha, que va a acabar con las mujeres, que va a acabar prácticamente con todo. Y amigos, yo fui a votar, fui a votar a un colegio electoral y ahí había como 10 o 15 personas viendo la papeleta que yo veía, que yo cogía. Había una pequeña cabina, que se podía meter uno, pero es que no es normal que estén ahí, pero una cuadrilla, un ejército de apoderados de un partido o del otro. 15 personas viendo a quién yo votaba. No es el voto secreto. Y esto lo ha pagado Vox por una sencilla razón, porque mucha gente, mucha gente en sitios además muy complicados, como ha dicho Carlos Cuesta, el País Vasco, Cataluña, las Islas Baleares, Valencia, etcétera, etcétera, pues tiene miedo, tiene miedo a ser marcado. Y sobre todo en esos pueblos pequeños, en esos pueblos pequeños, amigos, que están al acecho a ver quién vota o no vota. Por eso fue un error, pero el Partido Verde lo justifica en que no tenía suficiente presupuesto para mandar ese mailing. Pero ese mailing era necesario, era necesario, y la gente estaba esperando esas cartas para ir con su voto, cerradito es su casa, y por lo menos que le pudieran votar o no. Pero por lo menos tenía esa opción sin ser marcado, como si fuera un apestado, como hacen en algunos sitios y en algunos pueblos de España. Amigos, nos vamos a publicidad y continuamos. ¿Llegan ustedes a fin de mes? ¿Tienen algún problema económico que les plantee dificultades? Si es así, en Anticipos Alcalá tenemos la solución a sus problemas. Con más de un millón de microcréditos concedidos, hemos solventado las dificultades económicas de miles de españoles como usted. En Anticipos Alcalá resolvemos sus preocupaciones de liquidez. Llame ya al teléfono gratuito 900 494 431 y consiga hasta 600 euros en tan solo 10 minutos. Sin esperas, sin papeleos y sin sorpresas. Llame ahora al 900 494 431 o entre en la página web www.prestamosalcalá.es y consiga hasta 600 euros en tan solo 10 minutos. Ahora que lo compartimos todo, podemos compartir mucho más. Podemos acabar con el hambre en el mundo. En Manos Unidas desarrollamos proyectos en 60 países para conseguirlo. Plántale cara al hambre. Comparte lo que importa. Mercado de Montiz, una experiencia única y diferente. Basados en la gastronomía tradicional. Especialidad en carnes y arroces. Mercado de Montiz, ven y disfruta de un momento único. ¿Te han abandonado los bancos? ¿No consigues financiación? En ASFI, asesores financieros, te ayudamos a alcanzar todas tus metas. El dinero que otros te mezquinan, nosotros te lo conseguimos en 15 días. Crea tu propio negocio. Compra tu propia vivienda. Soluciona tus problemas de deudas. En ASFI, asesores financieros, hacemos que todos tus sueños se hagan realidad. Llama ahora al teléfono en 915102741 y soluciona tus problemas en 15 días. A partir del 1 de abril, en el Distrito Televisión, proyecciones de la luz oriental. Se transmitirá varias películas maravillosas en los lunes, martes y domingos a las 16.30 horas. A continuación, la luz oriental en el Distrito Televisión. Como cada mañana, Juan coge su coche para ir al trabajo. ¿Tiene que conducir por una carretera convencional? Es un tipo precavido y suele circular a 90, a pesar de que en la carretera pone otra cosa. Vaya, ¿y esta piedra? ¿De dónde ha salido? ¡Bien por los precavidos! Pero, ¿qué hubiese pasado si esta misma piedra hubiese estado aquí ayer que Juan tenía un poco de prisa? A 90 kilómetros hora necesitas 70 metros para detenerte. A 100 kilómetros hora, 84 metros. 14 metros de nada, que son una gran diferencia. Y con suelo mojado la distancia aumenta casi un 70%. Menos velocidad, más vidas en la carretera. Mejor, más despacio. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España. No pretendemos ser como Elliot Ness, pero reuniremos a los intocables, profesionales del periodismo y de la política, independientes, honestos y plurales, para analizar la actualidad, denunciar las irregularidades y sacar conclusiones acerca de las cosas que importan. La España, nación de naciones, va a llegar. Visca Cataluña, llure y soberana. Quiere que yo soy el mendacario más peligroso para sus intereses. Independiente en forma de reputación. Todos estos que acaban de ver hablan mucho, muchísimo, posiblemente hasta demasiado en el resto de canarios. Y si les hace una crítica, pero pequeñita, aquí va a ser al revés, en Distrito TV va a ser al revés. Aquí ellos van a poder hablar, por supuesto, pero la crítica va a ser mucha, muchísima, va a ser tremenda. ¡Hala! Con España Cuesta, todos los domingos de 10 a 12.